Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Cuarta semana, cuarto reto. ¿Cómo vais con esas progresiones? Espero que subáis esos comentarios y participéis en las redes sociales, que para eso las tenemos. Cualquier duda la podremos resolver. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con algo un poquito más duro que la semana pasada, pero seguro que como hemos entrenado duro, vamos a poder hacerlo. ¡Comenzamos! Bueno, primer ejercicio. Recordad, vamos a un minuto. Ponemos el cronómetro a cero. Tres, dos, uno. Ya. Fijaros. Agacho, doblo la rodilla, extiendo poquito a poco, extiendo, extiendo, extiendo. Sostengo un segundo y hacia atrás. Uno, arriba. Dos, a quien le cueste mucho puede hacerlo desde aquí. Fijaros que nos lleva a tocar con el abdomen lo que es el suelo. Así que mantenemos, sostenemos un segundo y volvemos. Un minuto. Y vamos a pasar a lo que serían las sentadillas. Voy a hacerla de lado para que lo veáis. Con salto. Bajamos, 90 grados. Quien puede y tenga la forma física, un poquito por debajo de 90 grados. Y procuramos que las rodillas no venzan la puntera. Si vencen un poquito, vamos a mantener la cadera, que no tengamos que hacer una retroversión en ningún momento. La vamos a mantener neutra. Y una de los dos sin neutra. Si podemos, mantenerla. Bajando de los 90 grados y echando la rodilla un poco hacia adelante, lo hacemos. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer, en este caso, un escalador. Pero en este caso, el escalador, si os fijáis, vamos a llevarnos las rodillas al pecho y vamos a hacer un salto. Saltamos atrás y desde atrás, rodillas al pecho y atrás, ¿vale? Rodillas al pecho y atrás. Rodillas al pecho y atrás. Tened cuidado con la cadera, no estemos bajando y subiendo. Le intentamos mantener, activando el abdomen. Desde atrás, rodillas al pecho y atrás. Rodillas al pecho y atrás. Rodillas al pecho y atrás. Un minuto. A ver quién es capaz de sostener esto durante un minuto. Ya un escalador bastante más complicado. Y el siguiente y último ejercicio va a ser un ejercicio de abdominales. Estamos listos, nos tumbamos. Una vez que estamos en esta posición, extendemos por completo las piernas. Y vamos a ir alternando, tocando un pie, tocando el otro con la mano contraria. ¡Bua! ¡Qué palizas demoledor! Señores, estos cuatro ejercicios, durante un minuto, un minuto de descanso y comenzamos la segunda ronda de cuatro rondas. Para terminar esos 20 minutos. Espero que la deis a tope esta semana. Y la semana que viene nos vemos con el siguiente circuito. Gracias por estar ahí, gracias por esa manita arriba. ¡A tope, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!